Este es el árbitro, el señor del estado Nueva Esparta, Candelario Andarcia. Arranca el partido. En corte en el medio ahora con Giacomo Di Giorgi. Hubo Di Giorgi para Salazar, la mandó a la raya, la pelota que no sale. Va largo arriba buscando al Capuris. Vende se equivocó en el fondo. ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! El Capur, el Capur, el Capur, a Arismendi. Aprovecha un error en la saga de Monagas. Y vacuna Eduardo Lima, la mandó a un costado. Daniel Arismendi aprovecha el error. Anzuategui uno, Monagas cero, el Capuris Mendi. Lo aprovecha de vivo. Peleó hasta el final. Apretó a Quijada, le robó la pelota y luego define muy bien al palo largo. El arquero Lima para darle el primero a Anzuategui. Y allí Capur no suele perdonar. Atención que fue Quijada arriba, viene el servicio. La pelota va muy abierta. Oscar Briceño intentaba bajarle en el área. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 sí! Lo dice Cabezas, lo dice Fernando James, dice soy yo, soy yo, lo hice yo. Anotó el empate. El colombiano lleva cinco en el campeonato. Monagas uno, Fernando James cabeza, Anzuategui uno. Lo fue laborando, trabajando como un artesano Monagas que de a poco se aproximaba. Ahí está la pelota que queda sobre el punto de penal y de punta. James Cabezas la clava en un ángulo. ¡Garán goles del colombiano! De viveza, ¿eh? De recursos. De hombre de área, ¿eh?